Siempre que veamos un número con varios exponentes, como dice esta propiedad, los exponentes se multiplican. Así que primero va la base que es el menos 1. Ahora los exponentes se multiplican 3 por 4, 12. Si es que el exponente fuera impar, el menos saldría afuera como está por acá. Pero como es par, eliminamos el menos. Siempre que sea par lo eliminas. Ahora 1 elevado a cualquier número siempre va a resultar 1, por eso 1 es la respuesta.